No, voy a cantar el resto de la canción. Gracias. Este va por ese álbum, por todos los demás, por el Ferchocalipsis también. La verdad, la vida, mi música y todo lo que me pasa todos los días, se trata de eso, del amor de todos ustedes. Gracias por eso, gracias equipo, gracias a Dios, gracias a todos. Pero este en especial se lo quiero dedicar de verdad de corazón a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y a mi sobrina, que de verdad me hacen la vida demasiado feliz. No, estoy segura que no podría lograr nada en mi vida, no podría superar nada, no tendría salud mental si no fuera por el apoyo de ustedes, porque me hacen sentir todos los días orgullosa y segura de lo que hago. Gracias por eso, esto significa hoy más que nunca. Y a mis fanáticos alrededor del mundo que escuchan...